Venga ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué me miras con esa cara? La Lucia no suele mirar esa cara, ¿eh? Nunca no Hello, tuepripotito de Mansión Of de Ventanita Of de Green and de Mustache En el último episodio estuvimos con La maldita niña que Lucia era un pedofíduo con ella Y la consiguió para su puta colección pedofílica Y ahora vamos a ir a esta hábitat sencilla La armería Como esto tiene menos pintas de armería De armas de hace 28.000 millones de años Ah, venga, ahí tú no tienes nada Venga, vale, bien Es que como me de la puta mierda esta Venga, ¿qué queréis? Venga, fantamita Vente conmigo, fantamita Venga Venga Ay, coño No nos quedan todavía algunos fantamitas ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué me miras con esa cara? La Lucia no suele mirar esa cara, ¿eh? Nunca no Ay, venga Venga No me cago en que no quiero entrar ahí, coño Uy, me cago Y yo, tío, eso es que me pasa por su normal mental Platánico ¡Pum! Venga 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 Puto verde que eres como Luigi Tienes que apoyar a la gente que lleva verde Ahí, coño ya Ah, venga, queda todavía algún fantasma Ahí Tengo fantasma Una Rosica Todavía queda Me cago, ¿eh? Venga, tú Tú Pa, tu casa Aunque tu casa sea hecha También hay un fantasma Ya está Yay Por fin se hizo la luz Me cago en Hay dinerico Me trata el dinero Venga Coño ya ¿Dónde está el busillo? Busillo No me caras otra luz Ahí en Aquí viene ¡Qué bulicicioso! Venga A este fantasma ¡Bulicioso! Venga No Yo, tío Venga Vale Pues vamos a coger la mierda de llave esta Llave esta Y nos vamos a ir a la otra vista sin Ya Venga Abajo Al sotano Sotano Aquí está Me ha dado el fantasma de los huevos Venga Yo, tío Qué lag Ay, Dios mío Qué, qué, qué Qué mierda Carajo Ya, tío ¿Dónde va? Dío, tío Pero qué Qué con Me cago en Venga Venga Venga, venga No, venga, venga, venga Que va bien Vale, vale Tú sigue yéndote Que yo tengo todo el puto tiempo del mundo Venga No, 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 no Ahí Como un pro de mierda Un pro de mierda soy Coño Cago en todo ya Oye, no, pero que es muy bien Un puto profesor de mierda Vamos a ir a la habitación A la vida sencilla esta El estudio de cerámica ¿Qué dice cerámica? Estos son botijos Toda la vida son botijos Ay, hostia Si tengo que Me cago Oye, tú El de bigote Si tú ¿Qué? ¿A qué te gusta Mi colección de vasijas? ¿No te parece alucinante? Ah, no Pero no lo voy a permitir Que lo veas así Sin más No, ni lo sueñes Si quieres ver mi vasija Tendrás que superar una prueba A ver Me parece bien Pues comencemos A ver cuántas veces Congelas con ese yo Chavalote Si me congeles Siete veces ganas Es un buen número, ¿no? Pero si pierdes Ha de bastar tuberías Bueno Bueno, se enfunda Vaquero Vaquero Venga ¿Dónde carajo está? Te voy a congelar Ahí, coño Ya Se ha acabado De esa cazatubos Vamos A ver cuántas veces he hecho A ver Me ha tenido siete veces Chaval No me lo puedo creer No sé cómo ha podido perder Oye, bigotes Me ha sacado los colores ¿Por qué no te quedas Encerradito en esa vacuna Vasijas? ¿Qué dices vasijas? Que esos son Son botijos de toda la vida Como los romanos Los romanos tienen botijos ¿Vale? Venga Tío, tío Me cago en todo Puto vacía Botijos De mierda Que son botijos Ni carajo De mierda Botijos Me gustan los botijos No, la verdad No No tengo más con los botijos Venga, Luigi Luigi ¿Puedes dar de mí? Claro que sí Bien, bien Yo Y me cago No sé Que al final Me quedan un botijo De eso Tío, tío Venga Venga Coño Ya Venga Coño Venga Venga Quédate atrapado En un botijillo Tío Ahí Coño Ya Con todo Ahí un poco por aquí Ay, mira Un cifiricillo Cifiricillo No, un rubicillo ¿Quién molesta al lubobre? Nadie Venga, vente para acá Mira, mira Es que mi técnica De coge bu Me cago Ay, mira Un diamantales Coño Ya Ahí, venga Ahora vamos a por el mierda de bu Que hay por ahí Ahí está El cabrón de bu Mira, me está cabrón Venga Venga, tío Vale Esto es falsísimo Vale Así que Cago ¿Qué hay que hacer? Venga Venga No, tío Porfa No, no, no Venga Venga No me jodas Cago en todo Venga No No Para otro lado Para otro lado No me cago en Esto Y esto va a estar cerrado ¿No? Esto es falso Mira el puto Vuelvo de los huevos Ahora tengo que ir A por el Cago en todo Lo cagable Hasta el bus Se escapa Me cago en Espero que os haya gustado El pidecito Recordad que podéis Seguirme Lucio Mira para abajo ahí En redes sociales Como Twitter El Facebook Y el app Donde puedes hacerme Pregunticas En tu guapa Y recordad Si os ha gustado Este vídeo Después de 28.000 años De subir un vídeo De Lucio Inmancio Dadle a like Y si no lo estáis todavía Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Donde Rolando Around At the speed of sound Got places to go Gotta fire My rainbow Can't stick around Have to keep moving on Guess what lies ahead Only one way To find out ¡Gracias!